Gente bienvenidos a un nuevo video, espero todos se encuentren muy bien Vamos a hacer análisis, análisis desde cero, toque el día de hoy Vamos a hacer análisis desde cero en el par AUD-USD Vamos a ver que es lo que nos tiene preparado Vamos a analizar desde cero, tema de estructura, tendencia, puntos interesantes Para llegar a tomar entradas, zonas de operativa Y bueno, ver que es lo que puede desarrollarse en el mercado En lo que nos presenta actualmente el precio Así que vamos a iniciar de una Y bueno, comenzamos con la temporalidad mayor, que en este caso es temporalidad diaria Vamos a hacer un análisis Primero que nada, la tendencia, hay que identificar que tenemos una tendencia alcista Aquí abajo nos quebró zona de último punto estructural Alto más bajo en diario, resistencia Por lo que puede venir a tener un retroceso en el mercado Me gustaría marcar un Fibonacci Ya saben que para mí, una de las mejores herramientas para buscar zonas de retrocesos en el mercado Tendenciales es el Fibonacci Si manejamos otro tipo de operativa como Smart Money Pues obviamente los niveles de Fibonacci no hacen mucho Pero a nivel estructural sí me gusta marcarlo Y bueno, voy a identificar esta zona ¿Por qué esta zona? Está cerca también del nivel .50 Si lo marcamos aquí ¿Por qué esta zona? Vean todos los niveles institucionales que hay en el pasado Todo Eso para mí es información muy muy valiosa Es información que me da mucha referencia Y puede obviamente darme un indicador Para que el mercado haga retrocesos Por ejemplo aquí Y que pueda seguir la subida Yo lo que espero es que el mercado llegue más o menos por esta zona Por aquí más o menos Ajá, justo aquí Que el mercado pueda pasar un poco En la zona, este O sea que termine el impulso más o menos por aquí Lo único que haríamos es mover el Fibonacci hasta donde termine Pero esta sería mi zona ideal indicada Tal vez pueda subir un poco más la zona Si el impulso sube un poco más y no hay problema alguno Puede suceder Pero si lo voy a manejar ahora mismo de esta manera Un retroceso más o menos por este nivel ¿Por qué? ¿Qué es lo que veo? Vean todas estas zonas Resistencias Liquidez Zonas de mechas Resistencias Resistencias Y si vemos más en el pasado También Zonas de testeo Soporte Resistencia Resistencia Soporte Mechas Hay mucho Vean aquí en el pasado Vean nada más La fuerza de este nivel Testeos Soporte Testeos Y si nos vamos más atrás Bueno Seguiremos encontrando Confluencias Vean esta El tema de Esta mecha Justo Justo Bueno ¿A qué voy con todo esto? Primero No hay que malinterpretar la información Esto lo único que hace es darnos más probabilidad de nuestra zona de interés Pero no asegura al 100% que el mercado va a llegar a este nivel Siempre tenemos que ser Este Traders Que tengan diferentes escenarios conforme el mercado se vaya moviendo Nunca hay que casarnos con una zona y decir Esto es lo que tiene que pasar siempre Error Hay que hacer las cosas con criterio Por algo somos traders Porque nos adaptamos a cualquier condición del mercado Y buscamos oportunidades para entrar Por algo lo somos Este Voy a esperar un retroceso en esta zona Y lo que voy a hacer es lo único quiero un poco más afinar la zona Un poco más quiero afinarla Quiero afinarla Para que el mercado Me dé Una Entrada interesante Puede llegar a esta zona O puede ser un poco más arriba o más abajo No importa Vamos a bajar a 4 horas A ver qué es lo que encontramos De hecho tenemos una zona de imbalance aquí dentro Creo que es un nivel muy bueno Donde la verdad Si voy a querer quedarme Para ver lo que el mercado Haga Si quiero quedarme en esta zona Y Que esperaría Un retroceso en 4 horas Creo que por aquí Hay un nivel Una línea de tendencia Muy buena En la cual el mercado Puede venir tal vez a dar el retroceso Un poquito más profundo Es decir Llevarse un poquito más De largo Todo el tema Del movimiento que tenga Si lo puede hacer En caso De que no lo haga No importa Podemos adaptar el mercado Así que Yo me voy a quedar Únicamente con este análisis Ya no tiene caso Que baje más Si yo Por algún motivo Quisiera operar El retroceso Bajista Que tenga Obviamente Con su debido riesgo Que conlleva Porque el mercado Está en tendencia El system No sería Para nada lo ideal Pero Se puede hacer Si con un Riesgo más alto Pues obviamente Si se puede Todo en el trading Se puede Que confirmación Esperaría yo Yo esperaría En una hora Creación de soporte Un quiebre De ese soporte Con un retroceso Para irnos A ventas Eso Todo es lo único Que yo haría No haría La verdad Más Solamente eso No esperaría Más Solamente eso ¿Por qué? Porque recuerden Estoy en contra De la tendencia Nada más Por eso Siempre Hay que tratar De ir A favor De la tendencia Y con eso Nuestros análisis Tendrán Mejor Probabilidad Conforme Los apliquemos Y busquemos Entrada Sin más que decir Eso es todo Por hoy Díganme en los comentarios Si tienen alguna duda Con algo que expliqué Que no entendieron Y bueno Con todo gusto Les apoyo Que estén muy bien Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!